Pues eso de ahi es un incendio Y ya vemos, ya huele a humillo Un poquito aquí de smog, un poquito por decir algo ya, porque está todo bien lleno de mierda Puto humo de los incendios estos mágicos con dos focos, nano Pero sin miedo al desalojo, pero enfadados están los vecinos de Artana en el sur de Castellón Las llamas amenazan desde esta tarde uno de sus emblemas, la Sierra de Espadán Es una zona muy bonita para caminantes, senderismo y demás Y no la va a estimar, no la va a estimar porque es una gran pérdida Se va a desparar, está protegida Entonces una zona protegida no sé cómo se les ha escapado la llama 300 efectivos y 27 medios aéreos intentan frenar un fuego que devora Y el viento muy fuerte no ayuda El incendio con la presa de momento bastante rápido por su cabeza Y entonces estamos intentando contenerlo con medios aéreos Porque la zona es muy escarpada y la vegetación es muy densa Aquí ya está lloviendo ceniza y todo, nano, de la mierda esa Putos incendios nano Incendios estos con dos focos, ¿sabes? especiales Para retrasados mentales y gilipollas Porque vamos Aquí no te dejan ni respirar los capullos estos Las rocas clamarán Y no jactan Pero de momento hoy ya están quemando o desbrozando zonitas selectas, ¿sabes? Por aquí cerca Y aquí pues ya va cayendo cenicilla En el Galindo Cáceres ya son 2.000 las hectáreas quemadas La mayoría de pastos Después de dos días ya no hay llamas Pero sí muchos rescoldos que hacen que los vecinos no bajen la guardia Está intentando apagar nosotros los poquitos focos que hay pequeñitos Para ya que no se reviven más Y que por lo menos lo nuestro, el hilo de los vecinos, que por lo menos no se queme Algo que ayer ante la cercanía de las llamas veían imposible Tuvimos que romper la piscina esa, la pequeña, agujerearla para que el agua fuese por todos los sitios regando Y la otra tuvimos que ir vaciando también a base de cubos por todos lados Porque vamos, se entraba bien A pesar de las imágenes en lo que llevamos de año Casi 11.000 hectáreas de masa forestal han ardido en España Son según el Ministerio de Medio Ambiente un 73% menos que el año pasado Esa asegura la cifra más baja en los últimos 10 años Qué bien Es la tendencia de los incendios en España durante la última década Pues luego va hacia la montaña, de momento no quedamos aquí, de momento No hemos quedado, han venido a avisar a la policía en todas ocasiones Y al final no hemos decidido, mira, no es bien por dónde va Hemos decidido, quedarnos aquí, pero con el riesgo de cada uno el que quiere Mira, a lo mejor de vuestras casas, cojáis permanencias, animales, tal Pero después nos han venido y han decidido una tranquilidad, los que vosotros ya hemos pasado nota De puta madre Es la tendencia de los incendios en España durante la última década Se han cremado 52.000 hectáreas y se ha superado la superficie calcinada en todo el año pasado El calor extremo de julio ha favorecido incendios de grandes proporciones El peor, el de las 5 vías en Zaragoza, donde ardieron 14.000 hectáreas Cinco municipios fueron evacuados, 500 personas y 26 millones de años lucharon contra el fuego El de que se ataja a él, tardó una semana en ser estabilizado Según la estadística publicada por el Ministerio, el noroeste se ha llevado la peor parte, como suele ser habitual Con un 43% de fuegos Como el de Quintana del Castillo, en León, donde se tomaron 2.600 hectáreas Los trabajos de extinción se prolongaron dos semanas La segunda zona más crítica en las provincias del interior, donde se concentraron un 38% de los siniestros El periodo de incendios se mantiene en agosto Las previsiones son de riesgo muy alto, extremo, en dos tercios de España De momento el incendio ya ha quemado 30 hectáreas de masa forestal en el turón del Vila La buena noticia también es que los 400 vecinos desalojados de forma preventiva de organizaciones ya podrán dormir esta noche en casa En Valencia esta mañana han podido regresar al hospital y a su residencia las 60 personas que fueron desalojadas el pasado jueves También en Valencia se ha declarado un nuevo incendio, concretamente en el rincón de Ademud En él trabajan 10 medios aéreos que tratan de evitar que el fuego se extienda En Macanet Sí, sobre la una del mediodía se ha decretado este incendio en el rincón de Ademud Afecta a masa forestal y en él trabajan 10 medios aéreos Hace apenas unos minutos, emergencias, nos acaba de confirmar que eso sí Este incendio lo ha dado por controlado También está controlado el incendio de Carcaesense en el que trabajan 10 brigadas intentando refrescar la zona para evitar cualquier rebrote Pero en este incendio de Carcaesense han habido 2.200 hectáreas La buena noticia del día es que los 34 pacientes desalojados del hospital de Aguas Vivas han podido regresar y está previsto que esta tarde también puedan regresar los ancianos evacuados de una residencia también en Aguas Vivas Están muy preocupados, quieren volver, pero entre todos haciendo piña han conseguido disminuir el nivel de tensión Una visibilidad apestosa, huele a humo, caen cenizas como ayer Si hubieran pegado una fumigada padre, pero lo mismo solo que es una nube de humo de un incendio difuminado cogen la nube del incendio y la difuminan con la fumigada Esta mañana han retornado los 34 pacientes con daño cerebral evacuados del hospital La rapidez con la que hicimos la evacuación, la verdad es que fue vital porque si no hubiéramos vivido momentos de auténtico pánico porque el fuego lo llegamos a tener encima Los primeros incendios fuertes del verano han arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Valencia Aquí se inició el de Carqueixén, que como el de Bolbaite está controlado, pero no ha extinguido Intentar recuperar al máximo el paisaje que se ha quemado Va a costar muchos años, hará falta mucha ayuda pero bueno, esperamos que las administraciones estén a la altura de las circunstancias y que las promesas dejen de ser promesas y pasen a ser una realidad No es la primera vez que arden estas montañas Ahora que ya había vuelto a salir pinos pequeños y verde, se ha vuelto a arrasar Los vecinos comentan que el monte no está limpio y eso facilita la extensión del fuego Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en el municipio de Lieto, en Albacete Se ha activado la alerta 1, la alerta de emergencia En la zona trabaja un amplio dispositivo para extinguir el fuego Aquí se ha sumado un monte a Andalucía y la Comunidad Valenciana con milios años El fuego ha obligado a portar dos carreteras automónicas que comunican el municipio con el pantano de Tarana Captio 1, la zona de Arras Justicia y la comodidad Valenciana con el municipio de Lieto A la zona de Tarana No es un impacto que la estrada de Tarana De la zona de Tarana De la zona de Tarana Cuando están indisc celular, las alcaldas de los bomandos De la zona de Tarana No es un tamaño que el municipio con el padre Gracias por ver el video 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 Muy divertido Gracias por ver el video Gracias por ver el video